Fuerte el informe a propósito de los medios, lo que está sucediendo. Ayer decíamos que surge lo mejor y lo peor de la condición humana. Lo mejor es la solidaridad que realmente asombra y es, creo yo, no soy, digo de alguna manera, me da la sensación que es una condición de los argentinos que en estas circunstancias nosotros salimos a la calle a defendernos entre nosotros. Y por otro lado, lo peor que es tratar de hacer proselitismo, ajustar cuentas, diferencias en base a la tragedia y en base a la muerte. A mí me llama mucho la atención, en realidad más que llamarme la atención, me resulta altamente preocupante que hayan salido un grupo de comunicadores importantes o por lo menos muy reconocidos, casi en cadena a plantear esto de la ausencia del Estado. Digo, ausencia del Estado hubo en la década del 90, eso quedó claro y me parece que formó parte de una estrategia de sacar al Estado de donde debía estar. Ahora podrá estar peor, mejor, más articulado, menos articulado, tal vez sobrepasado por las circunstancias, pero si hay algo que falta en este momento es Estado. Hemos visto gobernador, presidenta, jefe de gobierno, lo que quieras, todo el mundo activando desde los estamentos públicos. Hemos visto a la presidenta caminando por el barrio de Tolosa, inclusive increpada por algún que otro vecino. Hemos visto al gobernador en infinidad de oportunidades también caminando por los barrios, a la ministra de Desarrollo Social. Pero espera, y esta chica que apareció recién, que vive en Morón, María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno, también estuvo, se embarró, estuvo recorriendo los lugares, o sea, Estado hubo. No, aparte de eso no hay discusión y son discursos tan contradictorios el que tienen los liberales, decirte Fernando Bravo, cuando piden más Estado en situaciones como estas, siendo que en realidad el discurso de ellos siempre es el de pedir menos Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? Y además, no es verdad que hay menos Estado, o sea, podés discutirlo desde lo ideológico, te gusta o no, pero menos Estado no hay. Después hay otra discusión que también tiene que ver con la antipolítica, que es cuando plantean a la solidaridad como parte de ese discurso antipolítica. De vuelta a Fernando Bravo diciendo, la gente le ha dado una lección a los políticos. La solidaridad, que es parte de la reconstrucción de los lazos sociales de esta época, es un reflejo de un clima de política y de la política que se fue reconstruyendo. No, no. Y perdón, no, perdón, no, ¿cómo que no? Perdón, no terminé, no terminé, perdí, ¿por qué no tomé que terminar? La solidaridad no tiene que ver con la política, no mezcle las cosas. Sí. No, la solidaridad es un gesto humano. Ah, bueno, esas definiciones de hoyo, no, 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 no lo entiendo. No, no es hoyo, no es hoyo. La solidaridad es un gesto humano, claro, la política también la hacen los humanos, Pardini. Y perdón, y además agrego, la articulación entre sí, la solidaridad, lavada como la querés ver vos, de una persona que va y dona, y lo dona en un local, de una agrupación política que después se articula. No mezcle las cosas, no pongas en mi boca palabras que yo no dije. La solidaridad no tiene bandera política. Y yo no hablo de bandera. Un político puede hacer política miserable, como hemos visto en estos días. Ser solidario no es ser miserable. Vos abrís tu corazón y le das a la gente lo que necesita. No importa la bandera política. Es muy distinta la política a la solidaridad. No empecemos con eso, no empecemos a mezclar todo. No es la misma mierda. Hay político de mierda, no hay solidaridad de mierda. Vos lo que decís es que la política es una mierda, yo no hablo de bandería política. No, no estoy diciendo que la política es una mierda, pero sí estuvo bastante ausente en los últimos tiempos. Yo no di, a ver. Con políticos que después le echan la culpa a uno que manda un Twitter diciendo así, y estaba trabajando. No, 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 dejame que termine la idea. Veamos un poquito las diferentes organizaciones políticas. El otro día destacaba yo también que es de Proyecto Sur, de la Juventud Radical. Por eso no importa eso, él identifica política con algo malo y con una bandería concreta. Yo hablo de política en general y meto a toda la política. Mariano, hace muchos años hubo una carpa blanca en la plaza, frente a la plaza, y nadie se fijaba y nadie le importaba demasiado. Yo creo que sí que la consecuencia de la solidaridad también tiene una pata que lleva a la política. La política y las políticas públicas son las que también hacen conciencia en la gente. Es algo que no viene dado vos a ayudar porque sí, porque vos sabés cómo es la raza humana. No me salgas con que la raza humana por sí sola siempre va a ser solidaria. No es así. Los humanos tenemos algunas reticencias, pero cuando vemos un clima solidario, por supuesto que somos mucho más afines. ¿Vos sabés que me parece increíble escuchar lo que escucho? Vos decís que en realidad el instinto de ayudar a alguien, primero te planteás, es política y lo ayudás. El instinto de ayudar al prójimo que está en la desgracia surge naturalmente. Te pediría que me escuches. Si vos me escuchás vas a entender. Porque yo digo que hay un clima, un clima político que lleva aparejada, que se lleva puesta a la sociedad, porque hoy hay mucha presencia del Estado como clima político. Que es casualmente, los que reclaman la presencia del Estado en estas situaciones son los que habitualmente se quejan de esa presencia del Estado. Hoy hay mucha presencia del Estado. Te recuerdo con la guerra de Malvinas que teníamos un gobierno militar, que la gente fue muy solidaria cuando se hizo esa campaña, que entregó cosas que no tenía para ayudar a los soldados. Pero estás mezclando las cosas. No, no estoy mezclando. No hablemos de política, que los políticos son los salvadores. La política no son los políticos. La política no son los políticos. Y yo no dije que los políticos son solidarios. La solidaridad es una idea muy política en términos filosóficos. Y la solidaridad sí es reflejo de la política en términos absolutos. No estoy diciendo el que hace solidaridad está haciendo política partidaria. Es una idea muy chiquita. Yo creo que es un poco, para ir un poquito más profundo, ligando un poco de los medios de comunicación que hablábamos con esta bandera sobre la solidaridad. Yo creo que el fin es antipolítico y al instar a la gente a que no vaya, por ejemplo, a donar a la cámpora, vaya a donar a la iglesia, hay un gesto también. La solidaridad es la no política. Porque si vos confiases que el Estado pueda distribuir bien las cosas, estás diciendo que los políticos están haciendo bien las cosas. En cambio, si vos decís que Juan Carr es el que lleva las cosas, es un viejito bueno que no se mete en política, es blanco, que quiere lo mejor para todos los seres humanos, y ahí hay, aunque no lo digan, un fuerte gesto antipolítico, porque en el fondo lo que quieren es que haya menos Estado. Los mismos tipos que dicen, los mismos tipos que se quejaron de la Asignación Universal por Hijo, hoy están felicitando a Cristina que aumentó la Asignación Universal por Hijo. A ver, Juan Carr siempre habló excelentemente bien de la Asignación Universal por Hijo. Juan Carr se refirió muchas veces a lo de hambre cero. No me parece que confiar en Juan Carr... Critico a Juan Carr, que los medios hacen de Juan Carr una especie de mesías de la asipolítica. No, 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 yo no lo veo de esa manera, Matías. Yo no lo veo de esa manera, Matías. Chicos, para mí no, yo no lo veo de esa manera, Matías. Yo no digo que él sea eso, chicos. Digo que no se intenta creer de él a ese personal. No, ¿y por qué? A propósito, que me lo falló hasta ahora. No, eso es lo que digo, porque terminás pensando que el único que me lo falló es Juan Carr. A mí no me falló un montón de gente, de cabo, te quiero decir. A mí no me falló un montón de gente, digo. Quiero decir, yo confío en un montón de gente. Pero Juan Carr estoy seguro que no nos falló. Juan Carr, Matías, Juan Carr, me cae súper bien, Juan Carr. Pero yo no creo que la CIA... Vamos a dar un ejemplo que, cabo, nombró algo que es muy importante a propósito de los anuncios de la Presidenta de la Nación en el día de hoy, que es la Asignación Universal por Hijo. Que es, medido por PBI, es el programa social más importante de toda América Latina. Medido por la cantidad del PBI, del porcentaje del PBI de un gobierno. Ni Brasil, ni México, ni Uruguay, destina a un programa social un porcentaje tan alto como el de la Argentina. Fue una medida política. Hubo que tener recursos y poder político. Un Estado en condiciones de recaudar, un Estado en condiciones de afectar intereses para tener ese dinero y hacer la Asignación Universal. Eso es política, buena política, alta política. Política de Estado, esa política que nos gusta, que reclamamos, que es buena. Y además, que cuando se recauda, los que están en contra de la política dicen, hacen caja. Porque peyorativamente definen recaudar para poder repartir como hacer caja. Hacer caja es como la manifestación más clara de la antipolítica. Y pregunto, además, la Asignación Universal es universal, es un instrumento que, en una situación como esta, te permite ayudar a los que más necesitan. Entonces hoy la Presidenta dice, se lo vamos a duplicar por tres meses. Entonces vos te quedás un poco tranquilo, nos quedamos tranquilos diciendo, bueno, el tipo que cobra, la familia que cobra Asignación Universal por hijo, que afectó por el interés, va a tener una guita por lo menos en los próximos tres meses. Claro que sí. Y es un alivio también, es un alivio escucharlo. Pero digo, no quiero ser pesimista, pero realmente en una inundación tan grave como la que pasó, sí hay gente que perdió algo y hay gente que perdió todo. Y la gente que perdió todo por ahí, tenía uno o dos días tratando de dormir en un centro de evacuados, después sí por ahí conseguían un familiar o un amigo que le tiraban un colchón, dormían dos horas y cuando se despertaban se dan cuenta que perdieron todo. No quiero ser pesimista, pero sí es real. Y con medidas como esta es de la única manera que se puede seguir adelante. Con la seguridad, lo que se viene, ¿eh? Pero no es suficiente. Pero también hay mucha gente de clase media que ha perdido todo. Que le va a costar un huevo y no tiene asignación universal por hijo. Y que se encuentran en el medio de un sistema que claramente no los cobija porque está bien que la asignación universal por hijo sea gente de menor recurso. Te quiero decir algo. En la ciudad de Buenos Aires, una buena medida de un banco público, que es un banco que, voy a decirlo sinceramente, yo además soy cliente del Banco Banco Ciudad, es muy buen banco público, administrado por Sturgeonegra, estoy elogiando algo de la gestión de Macri, sacó un crédito, digamos, a devolver a tasa de interés cero. Y para la clase media es bueno. Bueno, también hoy se anunciaron créditos al 9,9% que para mí está mal. Para mí está mal. Debería ser tasa cero. Para la gente debería ser tasa cero. Lo que se viene en las próximas horas seguramente, porque ya se escuchó algunos comentarios en los medios de comunicación durante la jornada, es el tema de cómo ciertos grupos se aprovechan de la miseria y están haciendo, si querés llamarle caja, si querés llamarle acumulación, para después negociar la mercadería. O incluso la Presidenta lo advirtió en su... ¿A qué te referís? Se me lo hace especial. Conta, puntero político que están en este momento negociando mercadería. Esto va a aparecer. Ahora, el problema, ¿sabés cuál es? Que se va a construir el monstruo de que esto es la política. Y acá hay que diferenciar. La política no es corrupta, más o menos. Hay chorros. Hay corruptos. Hay corruptos. Hacen política mecánica general o odontología. Y hay corruptos que cuando ven una inundación van y donan. ¿Qué tiene que ver eso? Yo soy un corrupto de mierda y digo, ¡Ay, pobre gente! Voy y duro en un colchón. ¿Y qué tiene que ver? No, y también hay tipos que tienen una responsabilidad ciudadana, que se traen una capioneta, importada, no pagan impuesto y después se suben arriba de un gomón y la tribunean. Y no sé si ustedes saben de quién estoy hablando. Yo no estoy hablando de nadie en particular. Pero piensen en alguien. ¿No? Traes una camioneta importada, no pagas impuesto. Eso deriva de una investigación y después tribuneás moviendo un gomón. Pero hay que hacer una diferenciación. Hay políticos corruptos que hacen política de manera corrupta. La política no puede ser eso por definición. La política es una herramienta de transformación. Exacto. Pero el descrédito de la gente, sí, el descrédito de la gente es que el político honesto no expulsa de la política al político corrupto. Lo cobija, lo protege, lo reta en un rincón y le dice, no lo hagas más. ¿Y nosotros qué somos? No, no, no. Pero pásate. Chico, vamos a seguir hablando de este tema. No estamos condenados. ¿Estamos condenados? ¿Qué querés? Todos inocentes hasta que se le pongan. En 50 años de la historia argentina dos políticos... No, María Cuervo estuvo presa. Vamos. Ya te dejo.